Nosotros somos el equipo, pertenecientes a la Escuela Seleciana María Auxiliadora de El Salvador. Este año participamos en la categoría App Inventor, con nuestra aplicación que lleva por nombre School. Oye tú, ¿eres un estudiante y siempre te dejan tareas que al final no comprendes? ¿Sientes que el futuro ya está en el mundo, pero no está en la educación? ¿Ves muchos avances en la ciencia, pero no ves el reflejo en el aprendizaje? ¿No son suficientes los métodos pedagógicos de hoy en día? ¿Tus dibujos son de palito? ¿Sientes frustración por no entender del todo un tema? ¿No hay recursos para aplicar nuevas tecnologías, pero deseas implementar nuevas herramientas? Y estás a nada de decir, ¿ya no puedo más? ¿Eres maestro y utilizas los métodos convencionales de la enseñanza? ¿Sientes cansancio de ver que el mundo avanza, pero que no puedes llevar ese avance a tus alumnos? ¿Observas que el aprendizaje de tus alumnos no es significativo? ¿Deseas utilizar nuevas herramientas además de un cañón, libros, exposiciones y demás herramientas que no sirven de mucho a tus alumnos? ¿Pues solamente necesitas aparatos inteligentes como smartphones, tablets, incluso computadoras? Te presentamos Skull, la nueva aplicación que servirá de puente entre el futuro con la educación de la actualidad. Es una app que recopila diferentes escenarios de la realidad aumentada, de la cual necesitas del ESMAQ, el marcador para lograr visualizar los objetos en 3D. Funciona de la siguiente manera, tu maestro te dará la indicación de imprimir la plantilla de ESMAQ. Posteriormente, con tu celular escanearás el código QR del tema, para que puedas descargar el archivo APK de la realidad aumentada. Y posteriormente, con la cámara enfocarás el marcador y aparecerá el objeto 3D, que servirá de herramienta de apoyo para la clase que necesita dar el profesor. El nombre de nuestra aplicación nace de la idea que la escuela tendría que ser una forma divertida de aprender para todos. Posee una interfaz sencilla, pero agradable para los usuarios, tanto alumnos como maestros, ya que sirve de herramienta de apoyo para la educación del futuro, gracias a su sistema de realidad aumentada, que permite visualizar un objeto 3D compenetrado a la cámara de un dispositivo móvil. La programación de nuestra aplicación empieza desde el logo que lleva por nombre de Sculp. Esto está programado que al momento de darle clic a la imagen, nos lleve hacia nuestras materias, donde encontramos el área de Steam agregando la materia de sociales, y el escáner QR. Esta está programada que al momento de seleccionar alguna de las materias Steam, nos dirija a su respectiva ventana. Luego tenemos lo que es el escáner QR que está programado que, valga la redundancia, escanee el código QR de nuestro SMACCube. Luego, encontramos también que está programado para dirigirnos a lo que es el molde para obtener este SMACCube. Luego tenemos lo que es cada una de las materias con sus respectivos temas. Estos temas están programados que al momento de seleccionar uno de los tres o dos temas que tiene cada materia, nos dé una imagen, que es esta imagen es el código QR que nos servirá para el escáner de cada una de las materias, y aquí es donde se pone en práctica lo que es el SMACCube. Para poder realizar realidad aumentada con Unity, necesitamos también de la plataforma Vuporia, que nos sirve para poder subir el tablet y la licencia para poder realizar dichas funciones en Unity, de las cuales necesitamos tres elementos importantes, el SDK que nos permite generar el APK final de la realidad aumentada, necesitamos también la licencia, que es un código que nos servirá para poder crear dicha función, además de el marcador que servirá para la programación en Unity, que generalmente se le conoce como Target. Posteriormente, abrimos un nuevo proyecto en Unity, cargamos el SDK de Vuporia y el Target, buscamos en Internet o podemos incluso crearnos otras mismas los objetos 3D que deseamos ver en la realidad aumentada, en nuestro caso son todos aquellos objetos que pueden servir de ayuda como herramienta para que el profesor pueda dar su clase, en este caso podemos ver el pensador. El fin de nuestra aplicación es el uso de la realidad aumentada en enfoque hacia la escuela, ya que esta es una forma más divertida de aprender, y con el nacimiento de nuevas tecnologías que no se aplican aún en educación, esta es una forma innovadora tanto para alumnos como para maestros.